¿Qué es la idea de los debates universitarios en América Latina? La idea o el argumento básico es señalar cómo los debates universitarios en América Latina hasta los años 60, podemos decir, giran alrededor de los debates que instaló la reforma universitaria. Pero a comienzos de los 60, podemos decir que hay un giro, un cambio en esos debates porque cambia básicamente lo que hoy llamamos educación superior. Y ese cambio ha aparejado nuevos actores y nuevos espacios de discusión como las conferencias regionales del UNESCO. La declaración final, o mejor dicho, el preámbulo, que es lo que se aprobó en primer lugar, expresa las tensiones que hay en el espacio de la educación superior regional en el sentido, digamos, cómo juegan los lobbies o las redes de instituciones privadas, cómo juegan las orientaciones de los gobiernos, cómo juegan también las tensiones al interior de la propia UNESCO. Entonces, te podría decir que esa declaración, en cierta manera, da la impresión de un estado de situación de ese debate que a diferencia de las otras conferencias, esta, digamos, está inconclusa. O sea, hay todavía un recorrido por definir y eso tiene que ver con cómo se pasa de esas declaraciones a cierta institucionalidad respecto de esos principios, de esos mandatos que se plantean. Lo que yo traigo para compartir con ustedes, como el título lo señala, intenta, en cierta manera, interrogarse, en términos más generales, algo que circuló en todas nuestras presentaciones, seguramente en estas conmemoraciones, que es, bueno, cuál es el legado, cuáles, digamos, los elementos que podemos traer hasta este presente de ese hecho tan significativo como es la reforma. En este sentido, el argumento que voy a tratar de compartir y desarrollar con ustedes es tratar de pensar esos 100 años para ver precisamente qué cuestiones podemos seguir pensando respecto de ese hecho que es la reforma. Entonces, una primera cuestión que me interesa remarcar a título más bien de hipótesis, vamos a decir lo siguiente, que hasta la mitad del siglo XX en América Latina, los debates universitarios giraron alrededor de ese corpus de ideas, esas ideas fuerza que marca la reforma universitaria de Córdoba. Vamos a decir que hasta la mitad del siglo están signados por ese debate, pero que a partir de mitad del siglo XX comenzamos a ver un desplazamiento de esos debates que ya no van a estar solamente signados por la reforma, sino que vamos a observar, o que podemos observar, un conjunto de transformaciones, por un lado, en lo que podríamos llamar la base institucional de las universidades. Adelantando un argumento que voy a señalar, que vamos a empezar a hablar de educación superior y las universidades como parte de ese espacio más amplio. que a su vez ese cambio estructural viene de la mano de un cambio en las categorías teóricas y conceptuales de cómo pensamos los procesos y las características del espacio universitario y de la educación superior, que a su vez eso viene de la mano de la emergencia de nuevos actores, que ya no solamente van a ser los docentes, los alumnos, sino la emergencia de nuevos actores, y particularmente que los debates universitarios y de la educación superior empiezan a transitar otros carriles, otras instancias que van a estar focalizados en estas conferencias que empieza a impulsar la UNESCO en América Latina como parte de una discusión más amplia respecto del lugar de la educación superior en el desarrollo de los países. Entonces, resumiendo este segundo argumento, que a partir de mitad del siglo XX hay un desplazamiento conceptual, estructural de actores en el debate de políticas universitarias y de educación superior. En ese sentido, lo que me interesa, digamos, es hacer ese recorrido y ver cómo van cambiando estos distintos debates. Como excelentemente señalaron Nicolás y Natalia, efectivamente, la mirada que nos traen de la reforma, lejos de una mirada, de una fotografía estática, lo que marcan es la riqueza de ese hecho y las riquezas por imprimirle ciertos sentidos, tanto de los propios actores como en el devenir de la reforma. Y que si uno lo mira a la distancia, a la distancia desde el hoy, con todo lo problemático, que es que uno tiende a aplanar las diferencias que ellos nos traen y que no son pequeñas, uno podría pensar que en la reforma como hecho político y social podemos distinguir dos grandes dimensiones. Una que vamos a llamar una dimensión programática, que está un poco como lo señalaba Nicolás y Natalia, en, digamos, lo que podemos llamar esa reivindicación, ese paquete gremial estudiantil, pero que ciertamente esa dimensión programática es la que atraviesa, o engloba, mejor dicho, atraviesa, engloba, la, digamos, estos principios de pensar la autonomía y el co-gobierno. Autonomía en términos de esta idea de auto-organización y co-gobierno en el sentido de participación de los actores, la incorporación de la extensión, el lugar de las cátedras paralelas, la idea del demos universitario, etcétera, etcétera. Esa es lo que, insisto, vamos a llamarlo dimensión programática de la reforma. Pero como también ellos mismos, Alejandro, Natalia y Nicolás, esta otra dimensión que trae la reforma, que alude precisamente a la ligación entre reforma universitaria y transformación social y revolución social, que vamos a llamarla, digamos, medio caprichosamente, esta dimensión utópica, que se articula a esta idea, digamos, que también fue señalado, a el juvenilismo, o sea, digamos, esta centralidad de la juventud y los estudiantes, a esta idea del latinoamericanismo y antiimperialismo, a la idea de viejas y nuevas generaciones. Digamos que ahí hay un programa que desborda al universitario. Si uno mira esas dos dimensiones a lo largo del tiempo, vamos a ver que en los años 60, en los años 60, es quizás donde adquiere la mayor articulación entre las dos programáticas, en la dimensión programática y la dimensión utópica, en el sentido que, vamos a señalar, se entronca con un momento particular de la región de América Latina, con un conjunto de experimentos políticos y sociales que se dan, y que podemos ver, podemos visualizarlo como movimientos también de transformación de las universidades. Lo vamos a ver, digamos, en el nivel conceptual, bueno, en la reflexión que incorpora Darcy Ribeiro. Digamos que, por un lado, asume una reflexión sobre la universidad latinoamericana como parte de una herencia que se reconoce en Córdoba. Lo vamos a encontrar en la reforma de Oscar Maggiolo, en Uruguay, una reforma que no logra, digamos, cristalizar. Lo vamos a encontrar en el discurso de Riccieri Frondizi, en la Universidad de Buenos Aires. O sea, se escriben en ese linaje. Por supuesto, cada uno, y esto quizás es lo interesante, va a leer la reforma y va a encontrar, digamos, hilos de continuidad. Y también lo vamos a encontrar en las reformas particulares, en el caso de Argentina, de la Universidad de los 70, en la Universidad de Buenos Aires. Digamos, lo que podemos llamar la tradición nacional popular, como lee también la reforma y le incorpora, en cierta manera, un conjunto de elementos. Si uno tuviera que pensar esos distintos discursos y experiencias sobre la universidad, diríamos que empalmaron esa dimensión programática con esta dimensión utópica. Entonces, uno podría decir que el clímax de estas dos secuencias lo podemos encontrar en los años 60 y 70. Y aquí es donde yo quiero señalar cuando, que precisamente en ese clima, se da en una coyuntura para la región, por un lado, sobre todo en el cono sur, de avance de las dictaduras, pero también son años en que hay profundas reformas estructurales de las universidades y, digamos, va a estar marcado por un hecho central que es el inicio de procesos de masificación que se van a dar. O sea, digamos, uno mira, si uno mira, Brunner habla de la revolución de los números, uno mira las matrículas a partir de los años 50 en adelante, en todos los países se disparan. Son los años en que también se van a constituir los organismos, las agencias de financiamiento y orientación de la investigación, el CONICER, CONICIT, CONACIT, o con distintos nombres, la CAPES en Brasil. Pero sobre todo asistimos a procesos de transformación de la base institucional de lo que antes aludía solamente a las universidades y hoy habla, y a partir de los 50, 60, alude a un conglomerado de instituciones fuertemente diferenciadas, no solamente por lo público y lo privado, sino por las características y funciones que tienen. Precisamente en la base de esta transformación estructural del nivel, está también la discusión que va de la mano de un cambio en las categorías teóricas. Entonces, por ejemplo, esta idea, digamos, del sujeto político y las universidades, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, en este proceso de masificación, de que cada vez más parte de la matrícula, gran parte de la matrícula, son estudiantes y trabajadores. No está la idea de estudiantes, solo estudiantes. Y por otro lado, también transformaciones en el cuerpo docente. De aquellos docentes, digamos, profesionales que participaban, despuntaban el vicio en la universidad dando clase, encontró la conformación de una suerte de proletarización también del cuerpo de docentes y la emergencia de nuevos actores que no estaban, como son el peso que tienen los investigadores, o lo que vamos a llamar la profesionalización académica, en las universidades. Y quizás el cambio más, en términos conceptuales, que aparece como resultado de esta transformación, voy a irme un poquito más rápido, es precisamente la idea de que este espacio institucional, que es la educación superior, cada vez está más asociado de la discusión estrictamente política a la cuestión del desarrollo o el valor o la importancia, la centralidad en los procesos de transformación, en términos ya no, digamos, traduciendo en lenguaje reformista a esta idea, digamos, de este actor social, sino más bien en cuanto al peso en la producción de conocimiento, en el peso de los procesos de movilidad social, en el peso de socialización de estos segmentos, que es la educación superior. Digamos que como correlato de ese cambio, de ese cambio que ya no es solamente estructural, sino conceptual, también hay un cambio en los espacios en el cual se empieza a transitar el debate universitario. Y esto, yo quiero señalar, ya también brevemente, es como en el sistema de Naciones Unidas, particularmente en la UNESCO, que históricamente estaba más dedicada a la educación básica y la educación secundaria, a mediados de los 80, empieza a poner en el centro de su agenda el tema de la educación superior. Y esto está asociado, entre otras cuestiones, a como los procesos de masificación y universalización en los países centrales de la educación superior, y como para el resto de las regiones de América Latina aparece como un lugar, vamos a decir, como la palanca de cambio articulado a los modelos de desarrollo. Como la problemática del conocimiento, el conocimiento científico, los procesos de movilidad social, aparecen centralmente en este espacio que llamamos educación superior. Entonces, digamos que las conferencias del UNESCO empiezan a ocupar este espacio de arena en el cual estos nuevos actores, que también van a expresar distintos sectores, por ejemplo, procesos que, insisto, vienen de mitad del siglo XX. Bueno, los procesos de privatización. Si uno mira hoy en América Latina, estamos hablando de alrededor de 6.000 instituciones de educación superior, de los cuales podemos llamar alrededor de 3.000, 3.500 son universidades, pero de las cuales alrededor del 70% de todo ese espacio, estamos hablando del sector privado. O sea, digamos, uno podría decir, las universidades que pensamos en, que eran los ámbitos en los que se desarrolló la reforma, hoy representarían alrededor de 400, 300 instituciones. Digamos, instituciones tradicionales que hacen investigación, que tienen carreras profesionales, etcétera, etcétera, que tienen posgrado hoy. Digamos, estamos hablando de un segmento pequeño dentro de ese universo. En ese sentido, y acelerando, digamos que las conferencias de la UNESCO fueron el espacio de esta nueva agenda que tiene que ver con esta nueva concepción. ¿Por dónde pasa? Y para acelerar, digamos, una evaluación, una primera evaluación sobre la última, crees, es necesario pensar las dos primeras conferencias regionales. La primera conferencia, la del 96 en La Habana, es una conferencia que se da en un contexto quizás más complicado que el actual, en el marco de las reformas neoliberales en los países centrales y en los problemas de financiamiento. Esa conferencia cumple un papel central porque instala esta idea, digamos, de la importancia de la educación superior para los problemas del desarrollo y la necesidad, digamos, de definir a la educación como un bien público y al conocimiento como un bien social. Digamos de que hasta ahí las fuerzas progresistas en el espacio de la educación superior llegaron a marcar esa declaración. Un pie de página pequeño. Muchos preguntarán ¿para qué sirven las declaraciones? y si tiene sentido ir a discutir ahí. Básicamente dos cosas. Los organismos de Naciones Unidas hay de distinto tipo. Uno son los de asistencia, de política, como es UNESCO, UNICEF. Son organismos que no tienen dinero y en los cuales los países tienen un voto. Va el voto de Estados Unidos, va lo mismo que Argentina, que el de cualquier país. Después tenemos los organismos de financiamiento, Banco Mundial, etcétera, y los de regulación. Bueno, los organismos como es UNESCO sirven, y hay que dar esa pelea, porque marcan en cierta manera los límites para los países para legitimar sus políticas. Dicho de otra manera, sirve que se declare que la educación es un derecho para que los gobiernos no puedan aducir que cumple las resoluciones de UNESCO. Dicho de otra manera, es la herramienta que tienen las fuerzas progresistas para marcar, digamos, ciertos consensos. Y digamos que en La Habana, en ese contexto de las reformas neoliberales, marcó un hito que se continuó en cierta manera, se prolongó en la conferencia de Cartagena. Esa conferencia en un nuevo escenario, en el 2008, de gobiernos, vamos a llamarlo genéricamente progresista con la ambigüedad, al cual le puede poner los nombres que quiera, en un momento de un boom económico de la región, en el cual ciertamente se avanzó un paso más, un paso, diríamos, histórico, en línea, en cierta manera, más con la tradición argentina, que es la idea, la tradición, digamos, de pensar a la educación como un derecho. Ustedes saben que si uno va a otros países, digamos, que no tienen ingresos restrictos, que son solamente Argentina, Uruguay, y algunas universidades de Bolivia, en el resto de la región, hay exámenes de ingreso, salvo Argentina y Uruguay, digamos, que son países monopólicamente sector público, y sin CUPOS, los países tienen exámenes y CUPOS, digamos que en ese sentido la conferencia Cartagena estira esta definición política, instala el derecho a la educación, digamos que en ese sentido la conferencia de Córdoba, y con esto quiero ir cerrando, porque interesa para mirar esta lectura respecto de la reforma, y qué es lo que por lo menos desde mi punto de vista me parece que uno puede seguir mirando, seguir reconociéndose en esa experiencia. En Córdoba se, digamos, nuevamente se reeditó esa escena de disputa entre distintos actores. Cada conferencia supone una nueva estado de situación de ese campo. Entonces vamos a señalar que parte de esos actores tienen que ver con las redes de universidades privadas, buena parte de esas instituciones privadas hacen punta en la educación virtual, buena parte de esos lobbies de universidades están en línea con posicionamientos dentro de los países y del peso que tienen las universidades privadas, y por otro lado también una definición más fuerte respecto de lo que podríamos llamar el lugar de las universidades en las estrategias de desarrollo de los países. En ese sentido, esta conferencia decimos que fue un espacio también de disputa porque en primer lugar por la propia coyuntura regional, pero también porque en la región existen distintas visiones respecto de hacia dónde debe ir la educación superior y que en ese sentido el centenario también operaba con una suerte de buscar una suerte de linaje o continuidad. en este sentido digamos que yo voy a acelerar tres cosas de esta conferencia. En primer lugar que a diferencia de la conferencia de Cartagena la CRES de Córdoba aún no concluyó. Digamos, en Cartagena todos fuimos contentos porque bueno, la educación como un derecho, un bien social, que qué sé yo, enlace, brr, brr, bueno, si hay algo que me parece importante de señalar es que esta conferencia digamos la lucha continua se proyecta más allá del evento y esto es así y esto es así porque en primer lugar en primer lugar la declaración que se aprobó que es una declaración muy interesante porque si ustedes la leen está en internet y lo pueden bajar incorpora unas cuestiones de época que hubiera sido difícil pensar en otra coyuntura en primer lugar si ustedes leen el manifiesto liminal decía hombres y mujeres de América Latina bueno esta declaración es un claro signo de cambio de los tiempos del reconocimiento del feminismo porque empieza con mujeres y hombres de América Latina y hay menciones particulares al papel digamos y al reconocimiento de la de la problemática del feminismo y de pensar que la universidad latinoamericana no puede ser pensada por fuera de la lucha contra el patriarcado entonces vamos a señalar de que esa no está concluida porque esos documentos de los ejes las que planteó siete ejes aún no están completamente definidos sino que la CREZ quedó en que los próximos seis meses va a haber una nueva reunión que va a definir un plan de acción la segunda cuestión que también está asociada a este primer elemento que es que la CREZ no ha concluido es cuál fue la presencia de los actores vamos a señalar que en ese sentido parte de la novedad es que esta fue la CREZ más masiva respecto de las anteriores hubo alrededor de 17.000 de 17.000 y 15.000 personas y uno podía pensar bueno dentro de esa participación las proporciones de los actores también fue diferente en ese sentido uno podría decir que esta CREZ estuvo más con mayor presencia de los rectores cosa que es buena aunque digamos faltó mayor presencia estudiantil y faltó mayor presencia del campo académico uno podría decir que en cierta manera estas limitaciones que hacen a cómo pensar ese espacio y a cómo son los espacios de participación también marca los límites que tiene y un tercer aspecto tercer y último aspecto que es con el que quiero ir cerrando es respecto a la digamos las líneas de continuidad entre la reforma y esta CREZ quizás y en este sentido uno puede decir que 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 giró en los debates sobre todo en las discusiones que impulsaban reafirmar el derecho a la educación reafirmar el principio de democratización del conocimiento es esta dimensión utópica que decíamos al principio esta idea de que la reforma universitaria no es completa sin una transformación social uno podría pensar de que a pesar de que digamos el espacio universitario es parte de un espacio más amplio que es la educación superior a pesar de que hay una complejidad de actores a pesar de que los espacios de discusión han cambiado uno podría decir uno se podría reconocer en esa tradición en estos debates en digamos esta dimensión más utópica que asocia las transformaciones institucionales pedagógicas institucionales a la transformación social en ese caso uno podría decir que está asociado precisamente al papel de la educación superior de las universidades en el desarrollo de nuestros países en ese sentido bueno no solamente la reforma está inconclusa no solamente la creencia está inconclusa sino también la reforma universitaria está inconclusa bueno gracias aplausos 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 aplausos